Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Hoy vamos a ver un remedio natural casero para un tema que nos interesa supongo a la mayoría. Hoy vamos a ver un remedio para eliminar los piojos y las liendres y demás. Un remedio que ha sido, pues bueno, los remedios que se utilizaban antes, antes de ir, bueno, ya sabéis, a comprar esto o lo otro para esos temas. Pues bueno, había remedios naturales que eran con los que se combatían. Vamos a ver primero, digamos, unas plantas para que veáis, digamos, las distintas opciones. Tanto combinándolas como, va a haber dos pasos para este tema, pues podéis poner una para un paso y otra para otro. Pero ya digo que todas os valen, si bien hay algunas mejores que otras. Las mejores, bueno, esto es eucalipto. Si bien este no es el eucalipto que más poder, digamos, medicinal tiene, también nos podría valer. Este es el eucalipto de hoja ovalada y el mejor, el que más poder medicinal tiene, es el eucalipto de hoja redonda. Pues bien, el eucalipto sería, digamos, el que mejor nos valdría quizá para este asunto. Pero ya os digo, vamos a ver distintas opciones porque también hay otras plantas que nos pueden valer perfectamente. Por ejemplo, aquí tenéis, esto lo conocéis seguramente, esto de romero. Pues quizá en segundo lugar casi pondría el romero. Si bien, por ejemplo, las mentas, como la hierbabuena o la menta blanca que os he mostrado por ahí, incluso como hacer un remedio para, bueno, también para los pipis de las mascotas, para las garrapatas y todos esos temas. Pues lo mismo pasa con las mentas y la hierbabuena, también nos pueden valer. Y aquí otro que sería el anís. Ahora vamos a ver las distintas operaciones que tendríamos que hacer. Ya digo, se puede hacer, digamos, más rápidamente, pero lo vamos a hacer así. Aquí os he mostrado alguna vez esta botella. Y bueno, esta botella es vinagre de manzana con romero macerándose. O sea, al igual que os he mostrado por ahí cómo se macera en alcohol o en aceite distintas plantas. Por ejemplo, aquí tenéis aceite de limón. Este aceite os valdría muy bien también para distintas afecciones, digamos, del pelo. O sea, para calvicie, cuidado del pelo y demás. El aceite de limón sería muy nutritivo también para el pelo, pero este no sería, digamos, el caso en el que hoy sería más, digamos, más contundente contra este problema. Si bien también lo podríamos utilizar, ya digo, al igual que podríamos utilizar simplemente el vinagre sin que fuese, digamos, macerado. Lo podríamos, por ejemplo, poner a cocer ese vinagre y añadirle un poco de cualquiera de estas plantas y también nos valdría. De hecho, incluso, aunque sea así macerado, es recomendable para, digamos, para este remedio ponerlo a hervir un poquito. Y ponerlo, digamos, en el cuero cabelludo, en el cabello y restregarlo bien, empapar todo bien con ese vinagre caliente. Claro, caliente, no hirviendo, a ver si se lo voy a echar hirviendo. Entonces, ya digo que un remedio sería, para empezar, coger el vinagre, ya digo, lo podéis hervir si no tenéis vinagre macerado y ponerle alguna de estas plantas o hervirlo así como está este. Y se pone, digamos, empapado todo, o sea, se empapa bien el cabello, lo ponéis en una palancanita, por ejemplo, o lo mujáis para ir recogiéndolo otra vez, el mismo vinagre que se vierta, si no os necesitaría, hay una botella cada vez. Y cogemos, y después de empapar todo el cabello, se pone, se cubre todo el cabello con plástico de este, de envolver cosas, de esto que tiene casi todo el mundo en la cocina hoy en día. Pues bueno, se trata de dejarlo que no tuviera respiración, digamos, esos piojos dentro, digamos, de ese plástico empapado en ese vinagre. Eso lo podríamos hacer y dejar, por ejemplo, no sé, media hora o demás, siempre procurar según para qué persona sea, sobre todo si es para niños pequeños y tenéis que hacer alguna vez esto, procurar primero, digamos, ponerle un poquito en un rodalito, no vayáis, bueno, tengáis distintas afecciones en la piel o demás, porque sea muy fuerte, o incluso lo podéis rebajar un poquito con agua. Ya digo que, como estoy diciendo, con este plástico, pues lo podéis tener ahí 30 minutos, por ejemplo, tapado con ese plástico, y después, pues, después de quitar ese plástico, cogéis y os vais a dar una mano de aceite, lo mismo que está este macerado, o está este que es menta de esa también blanca. Aquí tenéis esencia de menta blanca, de esa que os digo que, bueno, para las mascotas, que la podríais añadir también al aceite, si no tuvierais aceite, digamos, macerado con alguna de estas plantas. Ya digo, os podría valer cualquiera de estas plantas, o por ejemplo, como esto, que es de lavanda, o sea, este es aceite de lavanda. Entonces, como os estoy mostrando, el segundo paso sería, tras quitar ese plástico, sería coger y enjuagar la cabeza un poquito, para que, bueno, cayera los bichos que más muertos estuvieran y demás, incluso pasar el peine, bien, un peine finito y demás, o sea... Y seguidamente, pues, daros una mano de este aceite y hacer otra vez lo propio, taparlo también. Tenerlo, por ejemplo, otra hora y pasar repetidamente, pues, bueno, el peine, contramar finito, y si es, procurar que sea duro lo que es el peine. Y de los que tienen, bueno, la separación, muy poquita separación entre diente y diente, o puva y puva, por decirlo de alguna manera, y pasarlo repetidas veces, y luego, pues, bueno, podéis enjuagarlo bien con el champú que queráis. Incluso para enjuagarlo después también podéis utilizar otra vez un poquito, por ejemplo, el lavabo de agua, y le echáis también un buen chorreón de vinagre de ese, del que tenéis macerado, y para enjuagaros, pues, va a ayudar a quitaros, digamos, un poco, digamos, esa grasa del aceite, y luego, pues, bueno, lavaros el pelo como normalmente, si se queda un poco más graso, pues, bueno, volver a lavarlo, es así de sencillo. Ya digo que este remedio es un remedio totalmente comprobado, natural, eficiente, y además que, ya digo, es una cosa que le va bien al pelo, tanto el vinagre, para quitar la grasa, normalmente lo podéis utilizar, o incluso, como queremos, luego, por ahí algún día, también un remedio para, bueno, un remedio, una forma de, un champú natural, por decirlo de alguna manera, una forma de lavarse el pelo naturalmente, y, bueno, muchachos, pues, ¿qué queréis que se os diga? Yo creo que todo es todo el fácil, y ha sido, esto es fácil de hacer, y lo que os digo siempre es eso, que somos uno, que soy otro tú.